Yo hablo de una poética del quizás en mi obra, como una intuición, una sospecha, uno no puede saber lo que hacen, estar enteramente consciente de ello. Esto se me ocurrió hace unos años atrás cuando estaban traduciendo una de mis novelas a varios idiomas, entre otros, al alemán, y el traductor al alemán me escribió diciéndome que quería verme. Yo había ido a Alemania a una convención literaria muy ambiciosa, en Erlangen, y él viajó desde Heidelberg y me dijo que quería hablar conmigo con mucha seriedad, me dejó bastante asustado porque pensé que, bueno, había algún problema grave con la traducción, y me dijo, sí, efectivamente, tengo un problema muy serio, tú usas demasiado la palabra quizás, y en alemán la palabra quizás no tiene tantos sinónimos como en español. Yo no puedo verificar la verdad o no de eso, pero que el tipo estaba angustiado, lo estaba, y eso me llevó a reflexionar, a revisar mi texto, a ver si era cierto que usaba tanto la palabra quizás, y sus sinónimos tal vez, acaso, en fin, todas esas formas potenciales de expresión, dubitativas, y me di cuenta que era así, y es más, que eso se venía acentuando en los libros que estaba escribiendo, y se ha venido incluso remarcando más todavía luego. Creo que esto tiene que ver con esa posición de la que hablaba antes, un poco, yo también, claro, soy hijo de mi época, y en esta época de incertezas que vivimos, el relato literario honesto de esas incertezas tiene que incluir muchas dudas, muchos signos de interrogación, muchos quizás, muchos posiblemente.